que tal amigos y amigos de fp y tv un placer saludarles nuevamente para este su espacio deportivo, competido deportivo, otra forma de ver el deporte. Les saluda hasta ahora Luis Enrique Acosta, hoy para hablar de baloncesto, hablar de la Superliga Profesional de Baloncesto y tenemos nada más y nada menos que un invitado de lujo, su presidente José Enrique Guerrero, con quien vamos a estar conversando un poco de este planteamiento, la primera edición de la Superliga de Baloncesto, lo exitosa que ha sido hasta ahora, vamos a estar hablando también un poquito de lo que son los grupos, los equipos, el juego de las estrellas y mucho más acá en nuestra señal a través de bp y tv. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado José Enrique y las pantallas de bp y tv siempre, es un honor tenerlo acá. Luis Enrique, de verdad agradecido contigo por la invitación, aquí presente como siempre apoyando al deporte, en este caso el baloncesto, muy contento por todo lo que ha pasado en la Liga y bueno, cada vez promoviendo un poco más lo que ha sido el desempeño y el desarrollo de la misma en todos los medios de comunicación. Gracias por el apoyo. Ok, estimado José, para hablar un poco de esta primera edición de la Superliga, este gran paso que yo creo que dan en un término de unión de aquellos vestigios que quedó de la Liga Profesional, también hacer ese empalme con la propia federación, todo lo que venían adelantando, que se unieran equipos ciertamente históricos como Guaros o como Marinos, dejando a un lado para no entrar en esos detalles del tema de supuestas deudas, y cómo terminan haciendo esta Superliga. Bueno, es un proyecto que se venía trabajando hace más de un año, en donde algunos equipos de la LPB participaron en lo que llamaron la Superliga que nace, después de que la LPB tuvo su bajón. Es decir, había algunos equipos que no se ponían de acuerdo en lo que era la Liga Profesional de Baloncesto, en donde estaban Cocodrilos de Caracas, Guayquerides, Toros, Guaros, que son los equipos tradicionales. A raíz de que no había acuerdo para comenzar la Liga, por equipo, por 10, por el tema económico, nace la Superliga de la mano de la federación, con el amigo Antónico Elo, que estuvo al frente junto con Ángel Hernández, de lo que llamaron la Superliga. Esta Superliga hizo alguna fusión interna entre algunos equipos de la LPB que participaron, y otros nuevos equipos que se fueron formando de canteras que no eran quizás profesionales, pero que lograron ser profesionales a posteriores. Caso de Spartan de Distrito Capital, Broncos de Caracas, que tiene muy buen equipo, Gladiadores de Enfácegui, también el caso de Llaneros de Huarico, Brillantes de Zulia. Estos equipos se unen con algunos pocos de la LPB, luego forman la Superliga, y quedan algunos equipos de la LPB que no estaban allí. La idea mía era de que estuvieran todos. Yo estuve mucho tiempo hablando con todos los dueños de equipos, y les planteaba, les decía, pero sería bueno que todos estuviéramos en la misma liga, que todos fuéramos profesionales. A veces es difícil por la cantidad de gimnasios, por la cantidad de fanáticos, porque hay muchos equipos en una ciudad. Y finalmente, bueno, hubo una lucha al final del túnel, en donde obtuvimos un apoyo para que nos fusionáramos de parte de la federación, de parte del gobierno en Venezuela, de parte de los empresarios privados, de parte de todo el colectivo deportivo. Todos querían estar en la misma liga. Hicimos la propuesta, un grupo de trabajo y mi persona la aceptaron. Tuvimos una primera reunión en el mes de febrero del 2022, en donde se hizo la primera junta general de miembros con todos los invitados a esta mesa. Ok, el primer planteamiento, José Enrique, disculpe que te interrumpe, fue como un tema de invitación. No hubo ciertamente, no había un esquema todavía, mira, estos son los equipos que van a participar, sino simplemente fue un punto de concordia para adelantar conversaciones. Se llamaron a todos. Incluso, bueno, esto no lo he comentado mucho, pero en Gaitela, por ejemplo, había un caso en donde habían dos dueños por un tema que no se había resuelto. Se invitaron a los dos dueños. Al igual que en Guayquería, estaba en Guayquería, lo tenía una empresa desde el año 2012, y estaba el otro Guayquería, FBC, que era el equipo tradicional que estuvo antes del 2012, la LPB. Se hizo el llamado a los dos dueños, de los cuales uno no quiso participar, al igual que Panteras de Miranda no quiso participar, y el deportista Luis Oro tampoco quiso participar con Titanes de Petar. Ellos tenían sus razones, y estos equipos no fueron parte de lo que llamamos los miembros fundadores de la Superliga Profesional de Baloncés. Luego de que ellos dieran un paso a un lado, quedaron 20 equipos, nos cuadró exactamente en 20 equipos, se invitó a todos, como te digo, resolvimos algunos temas internos, como por ejemplo el caso de Gaiteros, de saber quién era el B y quién no. Al fin, la SPB fue uno de los primeros casos que resolvió, al igual que el caso de Bucanero, que tenía un tema con el amigo Alisson Chacón, que de hecho es vicepresidente de la Liga, y llegaron a algún acuerdo en donde Alisson creó una nueva franquicia, llamada Piratas de Vargas, y se retiró a Bucanero. Entonces, al retirar Panteras de Miranda y al retirar Bucanero, quedaron ocho equipos de la tradicional LPB, más 12 equipos de la nueva Superliga, y así comenzamos los 20 equipos, la conformación de esta Superliga Profesional de Baloncesto con los miembros fundadores. Estamos conversando con José Enrique Guerrero, presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto. Hasta ahora, José Enrique, sin querer meternos en un aprieto, ¿lo que va de torneo era lo que tenían proyectado, o usted considera que tal vez está faltando algo todavía? Yo te voy a ser honesto. Yo nunca pensé que el baloncesto fuera a causar tanto revuelo como lo ha hecho en esta primera edición de la SPB. Creo que nos ha salido mejor de lo que pensábamos, con sus tropiezos que se están corrigiendo en el camino, porque ya lo he dicho muchas veces, algunos gimnasios que tienen detalles que hay que corregir, algunos equipos que tienen temas económicos, porque salieron de una burbuja jugando en una pandemia en donde todos íbamos al mismo gimnasio y era mucho más fácil mantener un equipo en donde estábamos todos juntos, en donde teníamos apoyo de hoteles, de comida, de logística, y ahora nos dimos cuenta incluso de que hay que hacer giras, de que hay que pagar jugadores, de que hay que pagar logística, viáticos, comida, salir, viajar, y eso cuesta. Sin embargo, crea una satisfacción y los sponsors están dando más apoyo que cuando estuvo la burbuja. Y creo que esto está haciendo que los equipos se empiecen a profesionalizar, a pensar más en el marketing que pueden crear para tener sus fanáticos, tener sus gimnasios, su recinto, tener sus puestos de comida, vender sus entradas, tener sus espacios que puedan vender dentro de los gimnasios. Y es lo que se quiere, es un trabajo que no se va a lograr en la primera edición, eso lo sabemos. Se va a ir trabajando en la segunda, en la tercera edición, pero al tú perfeccionarlo y saber quiénes son los que realmente pueden y van a seguir, que por mí deberían de ser todos. Vamos a tener una liga profesional bastante consolidada, con cosas que corregir como siempre, porque fíjate, la NBA han pasado años y hasta hace poco lo dije, en una semifinal la vi una gotera y pararon el cuerpo 10 minutos y es la NBA. En la cancha de Dallas, exactamente. Exactamente, la cancha de Dallas Mabel. Bueno, entonces son cosas que pasan, pero hay que corregirlo. Lo bueno es que el fanático ha dado su apoyo. Sí. Entre semana he visto gimnasios llenos, he visto que se han creado nuevas fanaticadas en equipos, como por ejemplo Spartan de Distrito Capital. Yo de verdad estoy muy contento por todo lo que está pasando con la liga. El Juego de las Estrellas fue algo apoteósico, porque nunca pensamos que fuera a ir tanta gente. Hubo mucho apoyo allí, de la gente del Ministerio del Deporte, de la Federación, de los equipos, que en realidad cada equipo hizo su aporte, cada uno de los 20 equipos hizo su aporte para llevar a toda esa gente y que disfrutáramos de un gran espectáculo como lo fue los tiros de tres, las clavadas, el juego, los artistas que estuvieron. Ese ambiente que hubo de artistas, deportistas, medallistas, allí en el tabloncillo, influencers. Y esa discusión que queríamos hacer salió mucho mejor de lo que esperábamos. De verdad que muy complacido con lo que pasó ese 13 de agosto. Bien, José Enrique, también conversar un poco, usted habla de algo que en el plano deportivo es clave, el tema de la logística. Tal vez por eso se hace esta división de los grupos, para ser un poquito más cómodo a cada una de las franquicias. Exactamente fue así. Se crearon dos conferencias, como en la NBA. Pero cada conferencia, tú sabes que por ejemplo en la NBA cada conferencia tiene sus finalistas de conferencias, en donde hay la final de la conferencia del Este tiene dos equipos y la final de la conferencia del Oeste tiene dos equipos. Luego de allí, cada ganador de conferencias a la final de la NBA. Nosotros hacemos algo similar, pero lo trabajamos con divisiones. División Sur, Norte, Este y Oeste. Y con conferencia del Este, conferencia del Oeste, Oriental, Occidental, como lo quieras ver. De cada división, que son cuatro, van a quedar los dos mejores equipos para pasar a la postemporada que comienza el 14 de septiembre. Es decir, vamos a comenzar unos cuartos de final con los ocho mejores equipos, los que hayan tenido mejor renda. Ok, continuamos conversando con José Enrique Guerrero, presidente de la Superliga Profesionales de Baloncesto. Ya hemos hecho de lo que fue este inicio, lo que fue la división también de estos equipos. Y ahora hablar un poco de este juego de las estrellas. Como ya usted lo había adelantado, fue un rotundo éxito, de verdad que en el tema comunicacional, en el espectáculo deportivo, de verdad que, como decimos allá en Venezuela, 20 puntos, ¿no? Pero, ¿había algún tipo de temor de parte de la Junta Directiva al momento de desarrollar este efecto, tomando en consideración porque, claro, es la primera edición de la Superliga Profesional, si habían ya, había mucho recorrido con la Superliga, también con lo que habían estos equipos de la Liga Profesional, pero, ¿había algún tipo de temor, tal vez el formato, tal vez los invitados a la competencia clavada? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí había algún tipo de temor porque, ¿sabes qué? Era un primer evento que estábamos, no intentando, pero sí estábamos probando en esta fusión y no sabíamos qué cantidad de gente realmente iba a ir. Sin embargo, los números hablan de casi 8,600 personas en un poliero de Caracas donde pueden entrar hasta 13,000. Se veía uno que otro bache, pero para nosotros realmente fue un éxito. Hubo una cantidad de entradas que se vendieron, otras que se dieron como apoyos a algunas escuelas de baloncesto, otras que tenían los equipos, otras que tenía el poliero, el Ministerio del Deporte también mandó a algunos deportistas, pero realmente fue un éxito, no te lo voy a negar, gracias a Dios las cosas salieron bien, tuvimos apoyo de muchísima gente, la promoción fue un éxito, habían atletas, deportistas, actores, actrices, influencers, gente del espectáculo, reporteros, periodistas, gente del baloncesto, no te imaginas la satisfacción que la junta directiva y que todos los equipos tuvimos ese día cuando iban pasando los minutos a pesar de la lluvia porque ese día hubo una lluvia bastante fuerte y se iba llenando el poliedro. El espectáculo de clavadas, el jurado que se escogió fue quizás un jurado que fueron medallistas olímpicos, no eran expertos en baloncesto, es un formato más de show pero aceptamos sugerencias para una próxima edición porque ya para la otra edición que pudiera ser en abril o mayo porque si comenzamos la otra liga en febrero, el juego de las estrellas regularmente se hace a mitad de campeonato. Sí debería de ser con el jurado, debería de ser algunos actores del baloncesto que conozcan de la materia, sin embargo, creo que el jugador que se escogió no fue cuestionado porque hizo una clavada en donde había un jugador que era Montero que estaba en una silla y él lo saltó haciendo un tipo de egipcia como la que hizo Michael Jordan en su época, pero esto no fue lo que impresionó, lo que impresionó es que el jugador mide un metro ochenta y tres y tiene un salto bastante potente para haber llegado al área y haber clavado ha hecho la volcada. Deep, que es el jugador de Spartan también impresionó por la complejidad de las clavadas que hizo. Fue un espectáculo de nada que envidiarle a la NBA, jugadores que de verdad nos sorprendieron con el tipo de volcada en el campeonato de triples también el oso Silva sorprendió con su veteranía, con la cantidad de triples, no sé si lo pudiste ver. Sí, sí, lo hubiera pasado. Tenemos talento deportivo, tenemos talento nacional para exportar buenos jugadores que están apoyando en este momento a la selección en las ventanas, están en todos los equipos en la liga, de verdad que un tremendo trabajo hemos hecho y estamos muy complacidos. Señor José, esto era lo que quería tocar en este momento porque tal vez hay algunos aficionados que todavía no entienden un poco lo que son las reglas que tiene el torneo, se habla de algunos jugadores élite, de estos jugadores que forman parte de la selección nacional, también la presencia de estos juveniles que tienen que estar en cancha, en las incorporaciones, se había hablado mucho en las ediciones anteriores de la Superliga de la no presencia del importado, ¿cómo fueron tomando estas ideas para tener el sí de los participantes, de los equipos, que es lo primordial? Para que tuviéramos equidad entre los equipos en la Superliga Profesional de Baloncesto, la justa directiva pensó en crear una fórmula en donde si tú tienes tres o cuatro jugadores de la selección nacional en el mismo equipo, tuvieras un cupo limitado para traer importados y si tú no tienes jugadores élite o de la selección nacional en este equipo, pudieras traer hasta cuatro importados, por ejemplo, el caso emblemático de Trotamundo, Trotamundo tiene tres jugadores que son de la selección nacional, como lo son un Jorma Zamora, Cubillán y Miguel Ruiz, bueno, también estaba Néstor Colmenares, cuatro, ellos podían traer un solo importado, pero si tenían tres jugadores de la selección que estaban en cancha podían traer dos importados, si tenían dos jugadores de la selección nacional que estaban en cancha podían traer dos importados, o sea, siempre tenías un límite de acuerdo a la cantidad de jugadores élite que estaban en cancha para tener importados jugando en vivo en ese momento, como hay equipos que no tenían ningún jugador élite y si no tienen ningún jugador élite podían traer cuatro importados, esto que hacía que los equipos que estaban más fuertes no podían tener cuatro importados sino tres, dos o uno y los equipos que estaban más débiles sí podían tener los cuatro importados, por eso es que tú veías que los juegos se hacían más emocionantes y eran más cerrados, fíjate el caso de, por ejemplo, Piratas de Vargas, que ha hecho rotación de los importados, siempre ha tenido cuatro importados, es un equipo que ha ido de menos a más, empezó perdiendo pero a medida de que los jugadores se fueron engranando el equipo ha ido ganando y estamos cerca ya del segundo lugar que es Bronco en esa división, hemos visto en el desempeño de esta liga que hay equipos que han probado los importados, no les han servido, los han sacado y han traído a otros y los equipos se han ido engranando, eso es muy bueno para la liga porque hubo un caso en donde un juego creo que fue Piratas Broncos fue a extratiempo a Piratas Llaneros, pero en Piratas Llaneros de Vargas tuvo dos extratiempos, fue un juego que llegó a casi 120 puntos y fue muy emocionante porque fueron a overtime, en el overtime volvieron a quedar empatados y fueron a un segundo overtime, esto hace que el espectáculo se haga más emocionante, que la gente y el fanático estén más pegados a los gimnasios apoyando a sus equipos y de que no vean esas diferencias de puntos entre un equipo y el otro, después de que pasó el juego de las estrellas que se vino la ventana que es en este momento, hay algunos equipos que estaban muy fuertes y ahora les toca ingresar importados porque perdieron a los jugadores élite o de la selección nacional y estos jugadores importados se están engranando y están un poco más débiles mientras se compactan y la liga prácticamente es otra después del 13 de agosto. La liga es muy atractiva, obviamente hay temas que resolver para la siguiente edición en donde la competición no debería de chocar con las ventanas FIBA, eso es lo que se quería, pero esta primera edición fue atípica por la fecha de comienzo de la liga. Hablando un poco, señor José, la incorporación de estos equipos ya tradicionales, la presencia de Marino, más allá de Marino que está pasando su propio proceso, que no está jugando en la caldera, sino que está jugando en Anaco, también la presencia de Guaros de Lara que creo que fue el último que termina incorporándose o dándole a decir qué tan beneficioso era esto para la liga, esta fusión, esta presencia de equipos, uno puede, la liga arrancó con un cocodrilo marino, claro, un poquito alejado de aquellos marinos contra cocodrilo que podíamos disfrutar a inicio del 2000, pero de igual manera ya se están viendo nuevas versiones de todos sus partidos. Sí, ese partido inaugural en realidad fue un sorteo porque iba a haber, el primer partido inaugural iba a ser con Guayquería, luego por conferencias, por fechas, por las divisiones como se crearon para que fuera más fácil y cómodo y sobre todo no afectar tanto el tema económico como se pudo hacer con Guayquería, se logró hacerlo con Marino que estaban en Puerto de la Cruz. Es verdad lo que tú dices, no es lo mismo el Marino del 2002 o del 2010 que el del 2022, pero son procesos que los equipos van pasando porque tenían ya más de tres años sin jugar, muchos equipos perdieron a sus jugadores y los jugadores fueron migrando a otra franquicia. Esto va a tardar de dos a tres temporadas para que cada equipo o cada franquicia de acuerdo al potencial y a la historia que tenga cada uno de ellos se va a ir reforzando porque tú vas a ver ahora rivalidades por ejemplo entre Gladiadores Anzoategui y Marino Anzoategui que está uno en la caldera del diablo y otro en Anam y de allí el más fuerte es el que va a sobrevivir porque es como yo lo dije alguna vez la NBA comenzó en el año 48 oficialmente en el 49 pero venía de una liga que tenía que era la liga nacional que tenía los recursos y el dinero y la otra liga que tenía los jugadores al fusionarse nació lo que es la NBA algo similar está pasando aquí estamos tratando de poner todos los ingredientes en la misma liga para que a medida de que vayan pasando los campeonatos se vaya cubriendo todos y cada uno de los detalles para lograr la perfección que a veces es difícil lograrla pero sé que se va a poder realizar en esta nueva liga y en este nuevo proyecto que estamos trabajando hablando de esta etapa ahora cuando vayamos esos cuartos de final tengo entendido que son series de cinco partidos para después ya celebrar la semifinal y la final a ver si puede explicar este formato también a la audiencia de FPITV bueno son series de siete partidos para cuatro de siete partidos cuartos de final cuartos de final semifinal y final si se jugaran los siete tendríamos 49 juegos pero serían siete y siete serían catorce veintio serían veintio ocho más catorce más siete pero tú sabes que a veces hay equipos que pueden ganar la serie cuatro a uno cuatro a dos o sea todo depende de la cantidad de juegos pero vamos a tener cuartos de final siete para cuatro semifinal siete para cuatro y final siete para cuatro igual con los ocho mejores equipos que en este momento hay divisiones no sé si has visto que están peleando en segundo lugar algunos afianzados en primer lugar algunos en primer lugar que están que pasan al segundo la liga cada vez se pone más emocionante y como te digo como hay jugadores que están en la ventana hay otros que están aprovechando para subir y tú ves que el esfuerzo es cada vez mayor entre cada uno de los equipos y el apoyo de sus dueños a las franquicias para poder llegar a ese segundo o ese primer lugar y estar en los playoffs y en este caso comenzaría en el catorce de septiembre estamos conversando con José Enrique Guerrero ya para no quitarle más tiempo señor José de verdad que agradecido por su participación acá en las pantallas de FPITF qué tan importante es para la liga quiero hacer esto tipo doble pregunta la presencia del jugador emergente de la Pinotinta es decir ese jugador que viene de las juveniles ese muchacho que viene dando los pasos desde abajo y la labor social qué emprendimiento tienen para devolverle algo también a la sociedad porque uno como cuando organiza un efecto le gusta ver los gimnasios llenos, copados pero cuál es la retribución que tiene acá la liga si tiene algún tipo de planteamiento en el corto plazo en el corto y en el mediano plazo la Superliga Profesional de Balonceto ha pensado y lo va a hacer después de que corrijamos algunos detalles internos de la liga que estamos en eso hemos pensado primeramente en apoyar a las semillitas aquellos jugadores que están de 7, 8, 9 años para ir formando jugadores que puedan ser profesionales juveniles que pertenezcan a la Federación Venezolana de Balonceti que posteriormente puedan ir a cada una de las franquicias sean profesionales o no aparte de eso queremos desarrollar un proyecto apoyando el baloncesto universitario hemos hablado con los representantes de la Cachucha en la UCB para ver si este diciembre podemos hacer un draft un draft en donde salgan algunos jugadores que quizás puedan ir a los equipos profesionales allí hay que hacer un trabajo de labor social y de apoyo económico a la Cachucha hay dos equipos que ya están interesados que están en Parque Miranda que pudieran ir a la Cachucha y adaptarla y acondicionarla para poder desempeñar su equipo profesional allí lo hemos hablado con la gente de Spartan de Distrito Capital también con Broncos de Caracas para ir también que cada equipo vaya creando su identidad y tenga su gimnasio que tenga su sede y cree su fanaticada al crear su fanaticada para ellos es muy importante en Los Ángeles si hablamos por el caso de la NBA en Los Ángeles hay dos equipos y juegan en el mismo en el mismo recinto y tú ves que a veces uno tiene un juego el martes y otro el miércoles y yo no sé cómo hacen pero quitan todo lo de los Lakers y ponen todo lo de los Clippers y viceversa y lo hacen como hormiguita algo así se quiere hacer aquí adaptado por supuesto a las condiciones de nuestro país a nuestros equipos y a nuestras posibilidades hasta ahora con todo este tema de que usted dice que prácticamente es una temática también de ensayo y error ¿se está hablando de esta expansión o van a mantener este formato? es decir la pregunta yo creo que un poquito más clara acá ¿están contentos con hasta ahora con este desarrollo la división entre yo creo que geográfica que fue la más sensata ¿no se piensa en otros equipos para la próxima edición? en este momento somos 20 equipos estamos en 14 estados con 16 sedes por ejemplo el caso de Anzuategui tiene la sede de la Caldera del Diablo y la sede de Anaca no porque sean 14 estados son 14 sedes hay 16 sedes como el caso de Caracas el caso de Miranda pero si queremos hacer una expansión en otros estados del país se ha pensado en en Barina en Mérida en la gente de Astapur también he hecho solicitudes la gente de Sucre tenemos solicitudes pero queremos evaluarla todos como socios para saber cuál es la mejor opción y qué aporte van a dar a la liga y si van a poder soportar todo lo que es el tema logístico y ser un equipo realmente profesional que se pueda sostener en el tiempo pero lo hemos pensado bien señor José Enrique Guerrero presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto agradecido por este punto de atención que tuvo acá con PPITP y nuestro espacio compendio deportivo VIP algo que acotar las redes sociales sé que tiene mucho movimiento también en el canal de YouTube para nosotros un inmenso placer poder tener esta vitrina de conversación de acercar un poquito más al baloncesto acá en nuestro espacio sí bueno por el canal de YouTube STBB en Instagram también STBB tenemos este estamos haciendo algo nuevo que es volver a lo que era la televisión que no te lo había dicho en Venezuela tenemos apoyo de lo que es la tele tuya TNT tenemos Meridiano TV Simple TV también que nos está apoyando y Televen que hace las transmisiones los fines de semana ya muchas televisoras han entrado en comunicación con nosotros porque quieren estar para la postemporada y volver al formato de lo que era antes pero por supuesto adaptándonos a los nuevos tiempos porque ahora está el streaming medios digitales modernos el Instagram no van a descuidar el YouTube porque uno que está fuera del país disfruta muchas veces más que por el canal de YouTube que propiamente porque no tenemos el acceso a las teleTV y etc si supieras que cada equipo debe tener su streaming eso es una de las aplicaciones de cada equipo ante la liga pero la liga para la otra edición ya estamos trabajando en el proyecto de que tenga su aplicación como por ejemplo la tiene la NBA Live Pass nosotros podemos ser el SPB Live Pass para que tú allí por la aplicación de la SPB puedes disfrutar de todos los juegos en cada uno de sus escenarios eso se está pensando también pero como te digo estamos comenzando con esta fusión en esta primera edición pero son muchas cosas a desarrollar que yo sé que a la vuelta de dos o tres temporadas las vamos a tener logradas como objetivos Bueno señor José Enrique muchísimas gracias el mayor de los éxitos con esa Superliga veo que tienen un proyecto bastante concreto a punto de desarrollar que termine de explotar bueno como siempre como todo inicio hay ciertas cosas que corregir pero la verdad que bendiciones y mucho éxito Muchísimas gracias a Luis Enrique y gracias por el apoyo siempre ustedes los medios de comunicación son un aporte importante para una liga como esta que están haciendo y sé que lo hacen de corazón y siempre van a apoyar el deporte Bueno muchísimas gracias era José Enrique Guerrero presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto acá en su espacio compendio deportivo a través de FPITF otra forma de ver el deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!